Hola, muy buenas tardes, nosotros somos Adoptan Buen Amigo Chan, estamos ubicados en Chía, tenemos más de 60 perritos, tenemos gaticos, adicional alimentamos a todos los perritos de las veredas aledañas. Realmente Adoptan Buen Amigo Chan, nace de un perrito que rescatamos con 17 fracturas que había sido atropellado, desde el colegio hacíamos rifas para poder ayudar a los perritos y gaticos desamparados y bueno, ha sido el amor desde toda la vida. Adoptan Buen Amigo Chan Nos pueden encontrar también en nuestras redes sociales, en Instagram Adoptan Buen Amigo Chan, para que también se animen a venir a conocer a todos estos peluditos, tenemos 60 perritos acá en Chía y tenemos aproximadamente 12 gaticos y de corazón y mil bendiciones a Laika por esta gran labor y por llenar muchas barriguitas que tanto lo necesitaban. Dios los bendiga. ¡Gracias Laika!